hola muy buenas soy juan carlos gonzález y soy mvp de office and services lo primero de todo espero que estéis bien y a continuación os voy a contar de qué va el vídeo de hoy en el vídeo de hoy vamos a ver una nueva característica en preview para microsoft teams que lo que nos permite es asignar a otra persona que hemos invitado a una reunión de teams como coorganizadora de esta forma pues tendrá los privilegios que podemos tener las personas que organizamos reuniones de teams dicho esto dentro de vídeo bueno lo primero como siempre que os recomiendo cuando hablamos de una característica que está en preview es que reviséis en qué consiste aprovechando que microsoft o el equipo de producto realiza este detalle esta explicación en lo que es el blog de el microsoft teams public preview este es el caso como podéis ver esta característica a priori estaba desde enero de este año que es lo que ha pasado que bueno que realmente no ha sido así porque microsoft ha tenido que echarla para atrás no explico por qué entonces como podéis ver aquí la idea es que tenemos la posibilidad de añadir un rol de coorganizador que lo que nos permite es compartir el control de una reunión de teams y la idea es que tienen casi las mismas capacidades que el organizador incluyendo la capacidad de tocar lo que son las configuraciones de la reunión fijaros que aquí tenemos una limitación es decir este rol no lo podemos dar de forma infinita sino como mucho a unas 10 personas y bueno vuelve a indicar que serán las mismas características etc cómo se configura en las opciones de la reunión que puede hacer un coorganizador pues como podéis ver aquí puede hacer y cambiar las opciones de la reunión puede pasar el lobby puede admitir personas del lobby durante la reunión puede bloquear la reunión puede presentar contenido puede cambiar el rol de otra persona participante en el meeting y puede finalizar la reunión que no puede hacer con organizador con respecto al organizador pues por ejemplo no puede descargar ni ver el informe de asistencia no puede administrar lo que es la grabación de la reunión no puede editar la invitación de la reunión y no puede eliminar o cambiar el rol de organizador y bueno fijaros también aquí que nos indica en qué cliente está soportado cuáles son los problemas conocidos las limitaciones conocidas que ahora os hemos explicado y bueno que al final para poder utilizarla necesitáis hacer uso pues de la que es la fabric preview del cliente de teams esto es precisamente lo que os voy a enseñar en este caso voy a utilizar el cliente web ya tengo preparada una reunión de teams como podéis ver aquí y lo que va a hacer es editarla la voy a editar y como veis en esta reunión tengo invitadas a dos personas a del bans y a juan carlos juan carlos es una persona externa esto me viene ni que he pintado porque una pregunta que os podéis hacer es si los externos se pueden o se les puede asignar asignar este rol de corazón la respuesta que sí de hecho este es un buen ejemplo lo que va a hacer ahora es que voy a hacer la configuración de las opciones de la reunión que están aquí los puntos suspensivos meeting options con lo cual se abre el formulario que ya conocéis de cambiar las opciones de configuración de la reunión hasta aquí nada que no sepáis lo que pasa que tenemos un control más este formulario al final yo creo que microsoft va a tener que cambiar la experiencia de usuario porque cada vez tiene más y más controles y ya empieza a ser un poco un formulario un poco grande no bueno le vamos a dar un poco de tiempo a ver si somos capaces a que a que lo pinte y a partir de ahí bueno os podría enseñar justo fijaros efecto demo vamos a volver a intentarlo y si no bueno intentamos quedar bueno fijaros que me ha dejado hacerlo entonces como podéis ver aquí os lo señaló aquí tenemos la opción de elegir coorganizadores ojo que no es lo mismo que elegir quién puede presentar entonces fijaros que aquí aparece un combito y lo que me deja es elegir qué personas pueden ser comenzadores puede elegir a juan carlos y por supuesto puede decir puede elegir a de él y puedo guardar lo que es lo diré probada la configuración de la buena entonces antes de hacerlo voy a copiar el enlace de la reunión no voy a pegar una pestaña perdonad por mi voz que tengo fronca tengo una garganta un poco así pero espero que se me entienda y lo que va a hacer es que me voy a unir a la reunión con el cliente de teams vale fijaros que ya me sale la opción de abril lo que es lo que va a pasar que me va a lanzar el cliente de teams en este caso con la sesión de juan carlos gonzález y como me están invitando a contoso a priori no puedo acceder aquí está no puedo entrar bueno qué pasa si tengo el gol de organizador pues que sí debería poder acceder vamos a comprobarlo y a comprobarlo y con esto pues ya finalizaré un poco lo que es el vídeo de hoy entonces me vuelvo a la sesión que tenía aquí hago clic en el formulario de mi dinámica y hago clic en guardar cuando acabe de guardar si yo vuelvo a ejecutar el enlace bueno fijaos que está guardado vamos a ver qué es lo que sucede ahora el enlace de la reunión disculpadme vamos a ver si me deja abrirlo bueno si no hago clic en abrir en teams lo abro ahora y vamos a ver qué es lo que pasa ahora espero que no me deje mal el efecto demo bueno se está conectando la reunión pues fijaros me está haciendo efecto demo porque se supone que debería poder pasar el lobby vale de todas formas si volvemos hacia las configuraciones de lo que es la reunión fijaros que incluso quien puede pasar el lobby aquí me está indicando personas en mi organización e invitados no sé muy bien por qué no no está dejando hacer quizás sea bueno de hecho se acerra la reunión ahora quizás sea pues por vamos a dismiss hacer un dismiss vamos a atravesar una cosa vamos a cerrar esto y lo que vamos a hacer es vamos a cerrar aquí y vamos a intentar conectarnos de nuevo la reunión voy a copiar el enlace la vamos a pegar aquí vamos a intentarlo bueno en teoría si estuviese funcionando bien el radio del organizador debería poder acceder a la reunión sin ningún problema como estáis viendo pues no está sucediendo de esta forma bueno sin más supongo que será porque está todavía en pedido pero ya habéis visto lo que os he enseñado y lo que hemos leído vale es decir de nada sirve que yo me una aquí de hecho me voy a unir ahora con como alán que es el organizador vale pero yo perdonad esto no lo estoy haciendo bien porque lo tengo que hacer desde el otro lado vale lo que va a hacer es me voy a unir desde aquí que soy el organizador eso es hago un join now bueno fijaros que estoy aquí vamos a ver las opciones de la reunión que aquí no las puedo ver tengo que acceder desde lo que es la aplicación de la aplicación de calendario claro ahora sí yo intento acceder desde lo que es el cliente de teams a esta reunión pues obviamente voy a me va a salir el aviso le va a salir alán el aviso interesante es posible que en el steam beat no haya invitado juan carlos como correcto disculpad que igual esto es cosa mía a ver vale vamos a ver vamos a ver a cáncer vale ahora esto se ha conectado pero creo que no es la reunión correcta en la que yo estaba viendo voy a parar un poco el vídeo porque no sé muy bien qué es lo que estoy haciendo bueno disculpad aquí estoy de vuelta no está funcionando bien de hecho lo que voy a hacer es voy a hacer un ask to join aquí está voy a aceptar la reunión voy a unirme y bueno para no unirme dos veces aunque me estoy ayudando doble doble lo que quiero enseñaros es la perspectiva de juan carlos que como podéis ver que como podéis ver aparece como en este caso como organizador puede compartir puede hacer una serie de cosas es decir está funcionando a medias en el sentido de que no ha pasado el lobby pero el resto de funciones a priori las puede hacer por ejemplo fijaros que puede presentar puede convertir no lo puede amutear a alan podríamos añadir a más personas aquí sin ningún problema si a de él estuviera conectada pues le podemos cambiar el gol a otras personas vale pero lo que estoy viendo por ejemplo que aparece en lo que es en la descripción de la preview es que sí que puedo presentar contenido pero no me parece el log de meeting esto no lo puedo probar y vamos a ver si puedo finalizar la llamada para todo el mundo vale bueno como podéis ver no por lo tanto no está funcionando bien bueno sin más me ha quedado un vídeo un poco largo yo creo que el objetivo un poco se ha cumplido en el sentido que os quería enseñar que tenemos este nuevo rol vale pero que como podéis ver pues por lo que sea no está funcionando bien es decir sí que nos deja al final que definamos un organizador pero pues no no lo está haciendo bien supongo porque ya lleva la preview pues muy pocos días a pesar de que el anuncio que podéis ver aquí pues ya os lleva más tiempo pero ya os digo yo aquí podéis ver que se editó el 18 de abril y dependiendo del tema no está disponible no está disponible sin más quedaros con la idea de que cuando este rol esté plenamente operativo esté fuera de la preview esté por Microsoft pues debería permitir hacer todo lo que se explica en este artículo del blog habéis visto que no lo permite hacer yo creo que este rol es necesario que es interesante es una especie de organizador de segundo nivel en el sentido de que no va a poder hacer todo lo que puede hacer el que realmente ha organizado la unión lo dicho espero que estéis bien espero que el vídeo se vea tan interesante disculpad por el lío pero uno no espera que cuando está haciendo una demo pues algo que mi caso dice que está operativo aunque sea en preview pública pues que al final tenga un fallo tan estrepitoso sin más nos vemos en el próximo vídeo y como siempre digo no os olvidéis de suscribiros a mi canal de YouTube para recibir notificaciones actualizaciones sobre contenidos que genere un saludo chao chao